Realmente los 25 años ha sido una excusa para salir a la calle y celebrar con todos nuestros oyentes y con todos los colaboradores pues que seguimos aquí al pie del cañón después de 25 años y que además yo creo que en tiempos difíciles sobre todo no es fácil llevar adelante una radio independiente y gracias al apoyo económico y social de los bajoaragoneses pues hoy no solo somos Radio La Comarca sino que somos Matarraña Radio, Radio Caspe y Radio Utrillas y a una gran familia de radio referente en el Bajo Aragón y con más de 39.000 oyentes. Muchísimas felicidades a Radio La Comarca por su 25 aniversario. Gracias por esta fiesta. Ha sido muy agradable escucharla alguna vez cuando tenemos tiempo y cuando los programas nos gustan por supuesto. Muchas felicitaciones para Radio La Comarca. ¿De dos mesitos? Por otros 25 años felicidades Radio La Comarca. Felicidades comarqueros. Muchísimas felicidades. 25 años con todos nosotros. Felicidades. Felicidades a Radio La Comarca. Muchas felicidades a Radio La Comarca. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades a Radio La Comarca y que puedan cumplir muchísimos años más. Me gustaría felicitar a Radio La Comarca por su 25 aniversario y por otros 25 y muchísimos más. Bueno, felicidades a La Comarca por estos 25 años, por esta super fiesta que están haciendo, que es fantástica. Está a tope de música, de castillos hinchables, de niños. Enhorabuena de verdad por esta gran fiesta. ¡Muchas felicidades a Radio La Comarca! Y esta noche pues mucha fiesta en la Plaza de Toros con los DJ de Los 40, con El Gallo, con J.L. García y también con San Bernardino, que nos ha dicho que no viene a hacer bromas, como todo el mundo lo conoce por el programa Andaya de los 40, sino que viene a hacer una buena sesión también de música. Estamos de aniversario 25 años de Radio La Comarca y hoy hemos venido con San Bernardino, J.L. García, estamos todos preparados. Yo que quiero que entren los toros ya, sacar el capote y torear, que estamos en la Plaza de Toros. 25 años parece que pasan en un momento y es así realmente y creo que los 50 años van a ser casi como los de los 40 en breves instantes. Y esperemos que cuando cumpláis 50, pues vamos a reunirnos y celebrar un día tan grande como el que habéis conseguido, que toda la gente de Alcañiz disfrute de todo lo que habéis hecho. Felicidades a Radio La Comarca por esos 25 años y a ver si cumplís 25 más, que seguro que lo hacéis. ¡Gracias!